Fui culpa tuya y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me domía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud No daba ni la mitad, pero sí sé que ni más que tú Estabas corriendo por alguien y por mi siempre estaba caminando Este amor no ha muerto Pero está delirando ya De lo que había ya no hay nada, te lo digo con sinceridad Todo está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Yo fui culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Tú sabías, tú sabías que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Un show nada Ya me meto Ay, me meto Ay, me meto Ay, me meto Ay, me meto